Hola que tal amigos, miren estoy aquí ahorita en casita mandándoles saluditos y voy a cantarles un pedacito de una melodía Que ahorita estoy en momentos de inspiración y a ver si les gusta, esto se llama a mis suscriptores Dice así Quiero cantarles a ustedes, a todos mis suscriptores Desde Chihuahua, Chihuahua, con gusto transmito señores Charlie Díaz, mi canal, gracias por sus atenciones Todos son muy importantes, son gente buena y sana Todos los que nos comentan, hacen la fiesta con ganas Las secres siempre activas, organizan la parranda Se hace la fiesta virtual Los comentarios no paran Chévez, baile y alegría, es lo que los caracterizan Gracias por todo su apoyo, sin ustedes no sé lo que harían Va a la mitad, seguimos componiendo, esperemos si les guste Esto, ahí para todos ustedes, gracias, gracias por todo su apoyo Charlie Díaz y la secres